El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader, aprobó este lunes el presupuesto nacional para el año 2021, ascendente a la suma de 1.037.000 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el director de presupuesto, José Rijo Presbot, ofrecieron los detalles del encuentro. Vicente dijo que el gobierno tiene hasta el 1 de octubre para presentar el presupuesto ante el Congreso Nacional, por lo que en las próximas horas se realizarán reuniones internas en las que participará el director de presupuesto y el presidente Abinader. Hoy tuvimos el tercer consejo de ministros. En este consejo aprobamos el presupuesto general del Estado, que como ustedes saben, existe, tenemos hasta el 1 de octubre para presentarlo ante el Congreso. Tuvimos una reunión con todos los ministros, en donde vimos la política presupuestaria, los planes que tenemos para el año que viene, y se aprobó el presupuesto. Tenemos después que hacer una serie de reuniones internas, tanto con el director general del presupuesto, el viceministro de presupuesto, y el mismo presidente. A modo general, el presupuesto que hemos aprobado, contiene una estimación de ingresos totales de 746.000 millones de pesos. ¡Gracias!